No, no, no. Cuidado, cuidado. Cuidado sus errores. No lo puedes publicar en Facebook. Estoy enseñando la gente. Jesús no te ve. Ah bueno, entonces. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde se me está? ¿Sigue hablando? No, que vamos a hablar. No hay nada. Después me vuelve a siervo. Y se enamora. No, vamos a hablar. Tienen palabra de Dios. Que deben de... De ser guiados por el Señor. El que conoce al Señor. Se conoce quién es el varón. No, porque te vean desnudo. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo estás hablando de eso? Porque si la sierva me va desnudo. Se enamora. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije sin camisa. Tengo camisilla. Tengo una camisilla y una camisa. Pero tú. Tú estás refiriendo que si te ven así. Que se enamoran. Tú refiriste eso. Yo no dije desnudo. Tú dijiste desnudo. Porque todas se enamoran. Yo no dije desnudo. Yo dije sin camisa. Que se me ven desnudos sin camisa. No dije desnudos. Eso lo pusiste entre mi boca. Tú estás poniendo. Normal. Una sierva es muy diferente a la del mundo. La del mundo. Pero hay sierva. Hay sierva del diablo y sierva de Dios. No, no, no. Mira. La sierva la está perfeccionando Dios. Claro. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pero hay sierva que son del diablo. Hay sierva que reciben al diablo. Y sierva que reciben al diablo. Para excluir en justicia. Y a fin de que cada hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que. Y no hay sierva del diablo. No hay sierva del diablo. Cristo murió por las criaturas. Pero las que no se han arrepentido. Las que no se han arrepentido. Cuando la sierva. A quien le sirve a Dios. Cuando la hija. Cree en el Señor Jesús. Se bautiza. Y ya es hija de Dios. Y las que no. Ahí decide ella. Claro. El libre al bendido que el Señor le da. A quien. Seguir. No puedes decir tú que sierva del diablo. No hay. Tú no puedes poner eso en la boca tuya. Porque tú no eres el juez que tiene que decidir eso. Es que sí. Y los que no se han arrepentido. ¿De quiénes son? Si no son de Dios. Hay que orar para que se arrepientan. ¿Pero de quiénes son? La agresión del costo fue de mucho. No puedes decir de quiénes son. El Señor sabe todo. O somos blancos o somos negros. O estamos con Dios o estamos con el diablo. No hay intermedio. No hay intermedio. No hay intermedio. No hay intermedio. Pero Dios es Dios. Pero si no son de Dios. ¿De quiénes son? Ah. Dios sabe. ¿Por qué? También sé. Dice. No. Yo no lo sé. Tú sabes todo, Mario. ¿Por qué? Antes de que la palabra llegue en la lengua. O Jehová, tú la sabes toda. O Jehová, tú la sabes toda. Si lo predicaron otra vez. Antes de que la palabra llegue en la lengua. O Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué dijo Pablo? ¿Por qué? Porque él sabe todo. Ya, tú la sabes todo. ¿Qué dijo Pablo?